Arpa Maestro Arpa Maestro A cada una de sus regiones Mi Venezuela es talento Es cultura y tradiciones Es cultura y tradiciones Mi folclore es lo más bello Por sus natas expresiones Y mi orgullo manifiesto Se refleja en mis valores Pues le pongo el condimento En todas las ocasiones Donde muestro lo que siento Debordado de pasiones Enalteciendo a lo nuestro En cualquiera de mis canciones En cualquiera de mis canciones La herencia de los ancestros Nos han dejado lesiones Seguiré los lineamientos Que me dan motivaciones Y para seguir contento Tengo sobradas razones Yo tendré en el pensamiento Cada uno en tus rincones Y al pueblo que represento Haré mis dedicaciones En la Guaira Mi aposento Pueblo lindo que se impone Muchas gracias